Hola a todos criaturas, ¿cómo están? Amantes del arte y la belleza. Hoy vamos a hablar del estilo acuarela, un estilo sutil, hermoso, a veces delicado y a veces demasiado artístico también. El estilo acuarela es un estilo que se puede combinar con muchos estilos, siempre está muy caracterizado por los colores, es un estilo bastante llamativo, muy popular hoy en día, demasiado cotizado también. Se trata de representar en la piel lo que es la técnica de la acuarela, el water color, en la pintura, salpicaduras de pintura sobre ciertas imágenes. En este caso, cuando se combinan con otros estilos, se crean otras ilusiones, como si el agua estuviera dejando ciertos manchones y estuviera escorriendo en diferentes direcciones. Es un estilo muy libre, muy bacano, que se puede combinar, como lo digo, muchísimos otros estilos, desde lettering, neotradicional, realismo, minimalismo, con muchos estilos se puede combinar y siempre da ese toque mágico un poco o muy artístico, también a veces delicado, dependiendo las tonalidades que se apliquen, y muy libre, como lo es la misma acuarela o la mismísima agua, que es un elemento crucial y central dentro del acuarelo. El agua es la que permite crear precisamente esa libertad cuando cae la pintura cargada con un poco de exceso de agua sobre ciertas superficies y eso es lo que tratamos de representar en estas piezas de estilo acuarela. Espero muchos de ustedes se conecten con este estilo, que se animen muchos más a realizárselas, a solicitarla y demuéstrenle al mundo de lo que están hechos, sigan amando el arte y presumiendo sus hermosos espatojas. Un abrazo familia. Un abrazo familia.